Cuántas veces te di que lloraba No juegues conmigo, ni meties mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y si no quisiste entender cuando nada Ahora atáscate en el lodo Aquí un llano Y yo soy el ple del sur No es que tenga yo odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Pero si quisiera que entendieras Que mi corazón te olvidó para siempre Ya lo ves Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Gracias por ver el video.